Nos vamos a otro punto de la capital con Bruno Lullo, porque se encuentra celebrando el día de Lequeco, que es el 24 de enero. Contigo Lullo, bienvenido. Gracias Tiffany, Brian, así es, me encuentro en la Victoria, en Plaza Manco Capac, en la Feria de los Deseos de Lidia Cortés. Y lo que tenemos aquí, por ejemplo, hoy continuamos celebrando el Año Nuevo Chino, el Año del Conejo de Agua. Nos encontramos con la señora Lidia Cortés para que nos hable un poco acerca de este gran acontecimiento. Bueno, es el Año Nuevo Chino, es el Año del Conejo, hemos incorporado esta vez en la Feria de los Deseos, todos los conejos, tenemos conejos grandes, tenemos el conejo poderoso, con el árbol poderoso, este conejo lo pueden llevar para que todo les vaya bien. Tiene que ser regalado. No, puede ser regalado o comprado, por ejemplo, acá tiene pues para el dinero, para la buena suerte, para la armonía, unión familiar, lo pueden llevar, este es el conejo poderoso. Así es, tenemos cantidad de conejos que tenemos en la parte de atrás también, conejos dorados, con elefante, con moneda china. Claro que sí, pueden llevar los que tienen negocio, los que tienen un trabajo, para la casa, para que todo este año 2023, que nos vaya pues bien la prosperidad, en la felicidad. No solamente grandes, pero también tenemos para el monedero, para el bolsillo, en miniatura, ¿no? También tenemos con la mano poderosa, el conejo, con mano poderosa. Qué interesante, señora Lidia, pero también celebramos en el ámbito andino a nuestro querido Equeco, que es el personaje de la suerte y la fortuna. Claro que sí, el 24 es día del Equeco, el aniversario del Equeco, pues es el patrón de esta feria, pues este Equeco viene pues desde la... ¿De la cultura de Tiahuanaco? Claro que sí, desde el pre-colombino, es un diosesillo de la buena suerte, de la abundancia y de la prosperidad. Perfecto, señora Lidia, entonces, ¿qué vamos a ver a continuación? Vamos a hacer el chariado del Equeco, para que todo les vaya bien, porque este Equeco lo pueden llevar en miniatura a la casa, para que pueden darle sus cigarritos, no debe faltar su cigarrito, su trago y su coca. Todo lo que le gusta, justo lo que está hablando, ¿qué es lo que le gusta al Equeco que le den a cambio de los deseos de la gente? Claro, hay que darle su traguito en un vasito al lado del Equeco, su coquita y su cigarro, no podía faltar, lo pueden llevar en miniatura, en la feria de los deseos, tenemos de todos los tamaños. Ah, en miniatura también hay, acá tenemos un Equeco pero gigante, que tiene su cigarro, tiene su traguito, también le gusta el trago al Equeco. Claro que sí, están haciendo el chariado por el día del Equeco, el 24, este es un adelanto, los esperamos a toda la población limeña, que vengan pues al chariado del Equeco, el 24 a mediodía, vamos a estar celebrando con toda la población, los invitamos, que vengan a la feria de los deseos, que estamos ubicados en Plaza Mancocapac hasta el 31 de enero. Ahora señora Lidia, hablemos acerca del sapo, ¿cuál es la simbología que tiene, qué significa el sapo? En el mundo andino, el sapo es un animal que vive debajo de la tierra, que se conecta con las minas de oro y plata, por eso es el sapo de la fortuna, de la prosperidad, más que todo para el negocio, y en un negocio no debía faltar un sapo dorado. ¿Y yo qué tengo que hacer? ¿Metarle plata ahí a la boca? Claro que sí, el sapo lo puedes tener en el negocio a la vista, para que atraiga bastante prosperidad. Bueno, yo como quiero, como quiero dinero, todos queremos dinero, prosperidad, pues vamos a hacer, vamos a meterle pues dólares, ¿no? Dólares, también hay euros, así que ahí está, ahí está, plata para todo el mundo señores, lluvia de millones, eso, y con esa lluvia de millones nos despedimos, ya lo saben, fíjense los deseos aquí en Plaza Mancocapac en La Victoria, adelante Tiffany y Brian en Estudios. Hemos llegado al final del dominical, pero no se despeguen, sigan sintonizándonos aquí en Panamericana.